Te vas con cualquiera, te vas con cualquiera Dos, solo dos, y más dos, dos y dos Me dices que me quieres, pero que tu pares Te vas con cualquiera, te vas con cualquiera Me dices que me quieres, pero que tu pares Te vas con cualquiera, te vas con cualquiera Moras mogollón, te vas con cualquiera Dos, dos, y dos, y más dos, y más dos Dos, y más dos, y más dos Que bien, coño